hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos a esperar este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este bolero lo pueden acompañar con cualquier vestido o blusita bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente para este proyecto vamos a estar ocupando esta marca es emily su composición es 100% algodón mercerizado es de la línea omega este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño te recomienda un gancho de 2 y medio milímetros y vamos a ocupar un gancho 2.5 milímetros botones y la decoración a su gusto vamos a empezar a 181 cadenas y vamos a agregar 2 más vamos a empezar a trabajar en la primera la segunda en la tercera en la cuarta cadena y vamos a hacer un punto alto continúa trabajando dos puntos altos más aquí tenemos 4 1 2 3 4 en el siguiente punto hacemos un aumento la secuencia trabajar va a ser 4 puntos altos un aumento 1 2 3 4 en el siguiente un aumento así vamos a trabajar esta vuelta mis corazones miren me sobraron dos cadenitas necesito que terminemos en cuatro puntos igual como iniciamos para que no se nos vaya haciendo algo extraño al inicio y al final de cada vuelta entonces me están sobrando dos cadenitas no sé si conté mal no lo sé pero al final sencillamente se se deshacen y listo hacemos tres cadenitas giramos y en esta vuelta vamos a trabajar cinco puntos altos tengo dos contando las cadenas 2 3 4 y 5 en el siguiente punto hacemos el aumento aquí hay algo que les quiero comentar el aumento les tiene que quedar en el segundo punto alto aquí está el aumento de la vuelta anterior les tiene que quedar en el segundo punto que no les quede en medio porque se hace una especie como de de escalerita y queda algo raro si lo si dejamos el aumento y entonces por favor procuren que les quede ahí el aumento y continuamos trabajando cinco puntos altos 1 2 4 5 y el aumento así trabajamos esta vuelta esa es la secuencia seguir cinco puntos altos un aumento terminamos la vuelta chicas aquí vamos a terminar con cuatro puntos altos así que no se me mortifiquen y vamos a trabajar tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto por cada punto en esta vuelta no vamos a trabajar ningún aumento los puntos que tengamos de la vuelta anterior son los mismos puntos que vamos a trabajar en esta vuelta un punto alto por cada punto terminamos la vuelta vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar recuerden que empezamos con 45 aquí no hicimos aumentos aquí vamos a trabajar 6 tengo 3 4 5 y 6 el aumento esta es la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta 6 puntos altos un aumento listo terminamos la vuelta hacemos tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar esta vuelta 7 puntos altos 2 3 chicas miren aquí está el aumento de la vuelta anterior porque recuerden que en la vuelta anterior quedamos nosotros con 4 puntos entonces aquí vamos a hacer 2 4 5 puntos y en la orilla vamos a hacer el punto alto o sea el aumento aquí que nos quede justamente aquí al inicio no va a importar mucho pero si importa dónde quede el aumento ya les dije que no lo pongan en medio que sea a un lado y ya nos continuamos con la la secuencia como les dije son 7 puntos altos 1 2 4 5 6 y 7 aquí está nos toca el aumento justamente en el punto de en el segundo punto del aumento de la vuelta anterior así nos tiene que quedar el aumento así nos tiene que quedar el aumento acá en el segundo punto así vamos a trabajar la vuelta y las siguientes vueltas se van a trabajar en secuencia empezamos como les dije con 4 5 esta no 6 7 la siguiente va a ser 8 9 10 así vamos a trabajar un total de 8 vueltas tenemos 1 2 3 4 5 eso quiere decir que trabajamos esta vuelta y hacemos 3 vueltas más para hacer las 8 que necesitamos terminamos mis corazones aquí están las 8 vueltas y se pueden dar cuenta que tenemos unos marcadores vamos a separar las mangas y lo vamos a hacer de la siguiente manera eso es algo que nosotros ya hemos visto cuando hemos hecho el canesú redondo para empezar aquí vamos a estar cortando nuestra hebra vamos a hacer una cadenita y la vamos a cortar porque la separación de las mangas va a ser diferente como ya les he dicho la separación de las mangas va a ser de la siguiente manera vamos a doblar de esta manera a la mitad y así bien acomodado que nos queden bien los puntos aquí si ustedes gustan pueden poner un marcador pero bien marcadito entonces vamos a suponer que ustedes ya tienen su marcador aquí ahora vamos a poner este lo vamos a poner aquí a la mitad ahí donde ustedes deben de tener su marcador que en mi caso yo solamente aplasto tomo este lado hacia acá y justamente en medio aquí ponemos los marcadores igual aquí en medio miren así aquí está la separación de las mangas así y justamente aquí en donde está nuestro marcador vamos a meter nuestra nueva hebra y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer dos puntos altos 1 2 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto vamos a contar acá 1 2 3 en el número 4 hacemos un punto alto un segundo punto alto una cadenita y un punto dos puntos altos en ese mismo punto 1 2 3 en el número 4 repetimos dos puntos altos cadenita dos puntos altos en ese mismo punto 1 2 3 en el número 4 repetimos esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al siguiente marcador para decirles cómo vamos a cerrar mis corazones miren tenemos los dos puntos altos verdad 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a hacer 9 abanicos aquí en este me salté 1 2 3 4 en el número 6 5 hice el abanico aquí voy a hacer el abanico aquí voy a hacer lo siguiente 1 2 3 en el número 4 voy a hacer los dos puntos altos voy a dejar voy a tomar el otro lado acá de este lado en donde nosotros iniciamos y en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado nosotros nosotros aquí ya tenemos separada la manga si ustedes quieren hacerlo hasta acá hasta el punto alto háganlo para que les cuadre igual los puntos entonces ahora aquí voy a estar haciendo 1 2 3 cadenas y voy a regresar justamente en medio y voy a hacer el punto alto entonces me pasó directo al a la cadena y repito dos puntos altos cadena dos puntos altos vamos a continuar trabajando el mismo abanico así vamos a trabajar está bueno aquí sobre la en medio de la de los cuatro puntos altos hacemos dos puntos altos cadenita cerramos acá en la tercera cadena y repetimos tres cadenas nos venemos hasta la cadenita y hacemos el punto alto y ya nos venemos a la cadena del abanico y hacemos el abanico así vamos a estar trabajando si ustedes quieren más amplia la manga pueden hacer una cadenita de separación entre el abanico y abanico para que les quede más amplia la manga es que me estorban a mi chica y luego con las uñas cortas yo me siento torpe la verdad entonces así voy a estar trabajando las vueltas y vamos a trabajar un total de 8 vueltas perdón vamos a trabajar 10 vueltas mis corazones miren aquí tenemos la manguita terminé por hacer 12 vueltas así mismo vamos a hacer esta otra manguita aquí en donde está el marcador vamos a meter y vamos a hacer recuerden que empezamos con dos puntos altos y terminamos con dos puntos altos que voy a hacer 1 2 y 3 cadenas en ese mismo punto el punto alto 1 2 3 en el número 4 hacemos el abanico vamos a hacer exactamente lo mismo cadenita 1 2 3 en el número 4 acá voy a hacer los dos puntos altos en el puro marcador tomamos el otro ladito en donde empezamos la tercera cadena cerramos con un punto deslizado la tercera cadena cerramos con un punto deslizado y hacemos 1 2 3 cadenas y repetimos cada espacio de cadena o mejor dicho arriba de cada abanico tenemos que hacer nuestro abanico vamos a hacer 12 vueltas tal cual lo hicimos en la otra manga mis corazones miren tenemos una pieza así aquí está la manga y aquí está la otra ahora vamos a trabajar alrededor de la parte de abajo yo voy a empezar de este lado y aquí voy a estar poniendo en mi caso voy a trabajar dos vueltas en tono blanco para darle algo de de luz a este bolero 3 cadenas y voy a estar haciendo 12 en el número 3 voy a hacer un punto alto cadena un punto alto 1 2 en el número 3 punto alto 1 2 en el número 3 repito punto alto cadena punto alto así voy a trabajar alrededor de esta parte solamente la parte de abajo esta parte chicas toda esta parte hasta que lleguemos a esta parte de aquí vamos a hacer lo siguiente miren estoy aquí justamente en donde nosotros separamos la manga voy a meter mi hebra en esta parte y en la de abajo en el punto donde hicimos los dos puntos altos ahí voy a hacer un punto alto de esta manera cadenita cadenita y en ese mismo punto ahí voy a hacer un punto alto para que ahí me quede como cerradito el punto miren así y no nos quede pues tan abierto esta parte de aquí abajo y ya me continuo trabajando exactamente igual 1 2 en el número 3 el medio punto así vamos a trabajar el otro lado también chicas siempre se hacen lo mismo que hacemos en un lado se hace en el otro terminamos chicas terminé con dos puntos altos porque si no voy a quedar muy separado aquí hago los dos puntos altos y ahora en el espacio de las cadenas hacemos dos puntos altos permítanme dejenme jalar hilo esta jaladera de hilos vamos a hacer 1 2 3 cadenas y vamos a hacer vamos a hacer solamente dos cadenas chicas se me hace muy excesivo hacer 3 1 y 2 y ya seamos 2 puntos altos eso quiere decir que estamos haciendo aquí un abanico de 4 puntos altos separado de dos cadenas nos pasamos el siguiente espacio y volvemos a repetir 2 puntos altos 1 2 cadenas 2 puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo en esta ubica corte la hebra y tenemos las dos vueltas en blanco verdad voy a retomar el hilo en color amarillo y voy a trabajar un medio punto segundo ya saben que yo voy perdiendo mis hebras cada que voy tejiendo las voy perdiendo y un tercero hacemos 1 2 3 cadenas y continuamos trabajando 1 1 2 y 3 1 2 3 cadenas medio punto en el siguiente punto 1 2 3 1 2 3 cadenas si ustedes aquí vamos a hacer otro motivo chicas en esta parte de aquí va a ir un abanico como este ahora si ustedes no quieren que esté muy lleno de abanicos aquí pueden hacer cuatro medios puntos y las tres cadenas o pueden hacer cinco medios puntos y ya hacen las cadenitas ok para que no les salgan tantos tantos abanicos entonces así voy a trabajar esta parte del cuello para decirles cómo vamos a trabajar esta parte porque vamos a estar dándole la vuelta a toda la pieza entonces vamos a trabajar hasta aquí listo aquí tengo las tres cadenas y aquí voy a estar haciendo el medio punto 1 2 1 2 2 3 cadenas medio punto medio punto y medio punto ustedes tienen que ir acomodando los puntos en esta parte viendo cómo les queda mejor tres cadenas medio punto medio punto medio punto medio punto así ahorita les voy a decir cómo vamos a trabajar esta parte como ya les dije yo voy perdiendo mis hebras miren aquí yo ya perdí el tono amarillo voy a pasar este para acá para perder el blanco tengo dos cadenitas aquí voy a hacer sobre la primera en medio punto 1 2 3 cadenas vuelvo a repetir uno más uno aunque voy a hacer 1 2 3 este hilo se me enreda tres cadenas y voy a estar haciendo un medio punto aquí saben que voy a estar haciendo el medio punto justamente aquí mira entonces aquí está el medio punto vamos a hacer arriba del punto alto arriba del siguiente punto alto medio punto hacemos 1 2 3 cadenas nos vamos a saltar las cadenitas vamos a hacer en el punto alto medio punto 1 2 3 aquí le vamos a cambiar un poquito 1 2 3 4 medio punto en esta parte de abajo vamos a estar haciendo arriba de las cadenitas en la citó de cadena así y ya no vamos a trabajar 3 3 medios puntos sino sino 4 entonces hacemos 1 2 3 cadenitas y los medios puntos 1 2 4 medio punto perdón 3 cadenas ahí chicas y repetimos esto lo vamos a estar haciendo esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a estar haciendo justamente en esta parte en esta parte de aquí ok entonces continuamos listas mis corazones miren tenemos una pieza así ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas me voy a regresar a las cadenas y voy a hacer un punto alto nos pasamos al siguiente espacio de cadena y vamos a hacer 6 puntos altos 1 2 4 5 y 6 si ustedes quieren que les quede como con más vuelo pueden hacer hasta 7 8 puntos altos pasamos al siguiente espacio y repetimos 1 5 y 6 esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta vuelta 6 puntos altos en cada la citó de cadena vamos a terminar aquí con 4 porque aquí están 2 si ustedes no lo quieren hacer así pueden hacer más puntos o menos puntos o pueden dejar la pura cadenita y este motivo lo trabajan solamente en esta parte de aquí y en la parte baja del bolero mis corazones así nos tiene que quedar miren así y ustedes pueden poner o no poner los botones en mi caso yo no le voy a estar poniendo botones bueno voy a estar viendo ahorita si le pongo aunque sea unos 2 botoncitos nada más en esta parte de aquí miren aquí 2 entonces voy a ver si le pongo los botones y les muestro cómo nos queda mis corazones miren si terminé por poner esos botones y le puse esta esta flor y aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto gracias